You are now live Bienvenidos a un nuevo programa de Desnúdame Tu Alma Sean todos cordialmente bienvenidos Me encanta tenerles como siempre Hoy martes tenemos un programa súper especial Con una medium venezolana fabulosa, divina Daniela Pino Quien se estará conectando con los ángeles Así que pendientes el que quiera conectarse con sus ángeles Pendiente de conectarse conmigo Porque ella tiene esa capacidad de canalizar ángeles Y no podemos dejar de perder esta oportunidad Bienvenidos a Desnúdame Tu Alma versión live Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano A sus órdenes Y desde Caracas, Venezuela Mi invitado de hoy es Sí, es ella, Daniela Pino Sean todos bienvenidos ¿De dónde se conectan? Me encanta conectarme con ustedes Otra semana que comienza de Desnúdame Tu Alma Muy divina Saludos desde Houston ¡Qué rico! Hola armas Luis Perdomo, querido ¿Te quieres conectar con tus difuntos? Con tus ángeles? Ella tiene ese don y esa capacidad Y nos vamos a conectar con ella Daniela, avísame, estás allí Saludos desde Iowa Daniela está, vamos a conectarnos Nos gustan verte Robinson Frank, Lorenzo ¿Cómo estás? Saludos desde Concepción, Chile ¡Qué rico! Hola Buenas noches Muchísimas gracias por la invitación Gaby, yo complacida En compartir con ustedes Como medium Canalizadora de ángeles Y bueno, de antemano Agradecida con Dios Como Padre Celestial Por la oportunidad Y por esos hermosos seguidores Que hoy están en la plena disposición De compartir con nosotros Y también darse la oportunidad Gaby De escuchar Los mensajes De sus ángeles guardianes O familiares fallecidos Gracias Así es Qué bella Qué bella Dani, ¿dónde naciste? Bueno, nací en Caracas En Caracas, Venezuela En Caricuao Ruiz Pineda El 12 de octubre de 1986 Actualmente tengo 33 años de edad Eres una bebé Ahí dicen que viva Caricuao Que viva Ruiz Pineda ¡Sí! Qué bella Pineda Qué bella Qué bueno ¿Y qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste el colegio? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, soy única hija de matrimonio Yo creo que como siempre lo digo En los canales de televisión Gaby En los diferentes niveles De visualización O emisoras de radio Que me entrevistan Mi mamá quedó tan traumada Con el hecho de haber tenido a una niña Con esta facultad Con esta condición Se puede decir un poco especial Desde muy pequeña Ver personas fallecidas Y después de ver Después de grande Un poquito más grande Ver estos pájaros gigantes Con cara de humano Y a las que se arrastran Que hoy en día los menciono Como ángeles guardianes Me quedé como solita No tengo más hermanos Después de mi persona Mi mamá se dedicó A ayudarme a entender Junto a mi papá Que era lo que me estaba pasando Pero de la mano Pero de la mano a esto Yo estudié Medicina de emergencia Actualmente soy Médico emergenciólogo Y bombero Del estado Miranda Ya me retiré De todo lo que relacionaba A mi parte profesional Para dedicarme En su totalidad A esto No nos llamo Un trabajo Hoy en día Gaby Y todas las personas Que están conectadas Con nosotros Sino nos llamo Como una misión de vida Una misión de vida Que puede reconocer Ya desde hace Muchos años atrás Para poder dedicarme En su totalidad A poder ayudar A las personas Ayudarnos a generar Este proceso de paz De orientación Cuando necesitamos La asesoría De estos seres de luz O de nuestros familiares fallecidos ¿En qué momento Sentiste Percibiste Tuviste esa conexión ¿Qué edad tenías Y cuál fue tu reacción Al darte cuenta de esto? Desde los seis añitos Tenías apenas seis años Cuando lo primero Que empecé a ver Los primeros inicios Fueron Con personas fallecidas Ciertamente Le digo siempre A las personas Esto no fue como ver Estilo película Sexto sentido Todo lo contrario Fue personas normales Sino que se veían Un poquito transparentes Que no constaban De cuerpo físico Por eso quizás Me generaba Un poquitico de confusión A la hora de Transmitir un mensaje O de temor No tanto por transmitirlo Sino por el rechazo De la sociedad A la hora de manifestar Lo que me estaba pasando Pero exactamente A los seis años Y a los nueve Se empeora Se puede decir Un poco la situación Cuando inicié O se me pula Un poco la facultad Con estos pájaros gigantes Con cara de humanos Y a las que se arrastran Que son nuestros ángeles guardianes Qué hermoso ¿Cómo tu conexión fue Con algún ancestro tuyo Con alguien fallecido Algún abuelo O fue con algún ángel Con tu ángel guardián ¿Me escuchaste? Sí, clarito Te escucho clarito Qué bueno Que si tu conexión inicial Fue con algún Ancestro tuyo O algún ángel guardián No, si supieres que no La conexión principal La que hice La primera que hice A los seis años Me comenta mi mamá Que fue en una peluquería Cuando la señora Me estaba tejiendo el cabello Pues yo naturalmente Tengo el cabello crespito Me estaba haciendo Unas pinejitas Le veía detrás de mí Para dar a su figura materna En ese momento Mi mamá me permite Hablar con ella Y si realmente Era la mamá Quien estaba fallecida Por un paro respiratorio Después pasaron el tiempo Y la conexión Que tuve más fuerte Fue con mi ángel guardián Con hoy A quien llamo Leo Desde hace muchísimos años Desde los nueve años Quien de la mano De un ángel ancestro Me explicó Que era lo que iba a hacer Y por eso es que hoy en día Manifiesto siempre Que lo que se establece Es un hilo de conexión Entre el cielo y la tierra Así lo manifiestan Los ángeles ancestros Es este medio O canal O canal de comunicación Entre las personas fallecidas Ángeles de la guarda Los que nos encontramos En el plano terrenal Por eso es que se llama Conexión entre cielo y tierra Es un estrecho Proceso de comunicación Entre las personas fallecidas Ángeles de la guarda A nosotros Que estamos en el plano terrenal Recalcando Gaby Y todas las personas Que están conectadas Aquí con nosotros De que nada se invoca Por eso es que la conexión Es tan fluida Tan positiva Es decir No invocamos A personas fallecidas Cuando están Asimilando O terminando De aceptar Un proceso De un accidente De tránsito O una muerte súbita No invocamos A un estrecho guardián Cuando está con nosotros Desde nuestro proceso De la infancia De la niñez Nada se invoca Por eso es que la conexión Fluye de manera rápida Muy bien ¿Tú haces esto Presencial O ahora lo estás haciendo Vía online Lo estás haciendo Por whatsapp ¿Cómo es el sistema De citas Para saber Canalizar Los ángeles Y saber De nuestros ancestros? Bueno Yo siento que Lo principal de esto Es el inicio Haciendo la sesión Privada Por vía online O por vía whatsapp Se puede decir O zoom Para que las personas Tengan la posibilidad De conectarse Con su ángel guardián Se está haciendo También por las dificultades Que hay de conexión A internet En algunas zonas De nuestro territorio nacional Se está haciendo Por llamada telefónica Como te lo comentaba En horas de la tarde Antes de iniciar El en vivo Esto se puede hacer Hasta por la voz De la persona Ya se sienten Las energías Se siente Cuando una persona Está triste Cuando una persona Está alegre Cuando sientes algo Eso lo refleja Tu ángel guardián Pero no tanto La situación Es el proceso De conexión A través de una sesión Sino que aprendan De manera natural E individual A conectarse Con su ángel guardián O familiares fallecidos Es la idea de aprender Y es lo que se enseña En estas conexiones O en estas sesiones privadas Bueno A mí me da mucho miedo Pero ¿Qué ves conmigo? Hablando conmigo Ok Iniciando contigo Bueno Siempre Me da un poquito De miedo Gaby Eso es normal Porque no Nos exponemos A algo desconocido Es así como Cuando hablamos De la muerte No sabemos Si realmente Hay que temerle O qué pasa Al más allá Bueno Lo primero Que pudiese manifestarte A ti Gaby En el proceso De conexión Es que Te veo Luz Infestando Infestando tu ángel De la guarda Con un hombre No sé si eres Hijo mayor Menor O único varón De la mano De la mano De tu figura materna ¿Qué me puedes identificar Con estos tres renglones? Porque tu ángel De la guarda Te llama Como número uno ¿Eres hijo mayor Menor O número uno? Soy el mayor De cuatro Cuando mi ángel De la guarda Bueno Me hace referencia Con tu persona A la señal No está bien Te identifica Como número uno Es decir Hijo mayor Menor O único varón Ya va Que te escucho Entrecortado ¿Tú me escuchas bien? Sí Yo te escucho clarito Acércate Y aléjate Daniela Para mejorar La conexión Que te veo borroso Sí Ahí sí me ves bien Yo te veo clarito Sí Yo te veo Un poco borroso Y no se entiende Lo que dices Yo soy el mayor De cuatro hermanos Soy el número uno De cuatro Ah ok Tu ángel De la guarda Te identifica También Gaby Como una persona Muy clara Y fácil De expresar Lo que realmente Siente En un momento Determinado Te ve muy centrado Es muy difícil Equivocarte Porque analizas Tanto las situaciones Para tomar Siempre la decisión Correcta Los ángeles guardianes Siempre nos dan Referencia De nuestras actitudes Para que nosotros Logremos identificar Que realmente Estamos hablando Con alguien Que nos conoce Si hago contacto Con alguien Eso es con tu ángel De la guarda Si hago contacto Con alguien fallecido Pudiese conectarme Con una mujer Una señora mayor Quien está paradita Aquí o detrás De ti En este preciso momento No sé Si la señora Te cría Pero ella me hace sentir Que influye mucho En tu proceso De crecimiento A mí me hace sentir Lo amo Hoy te lo dice Estando en este plano O dimensión Diferente A mí me pareciera Gaby Que fuese tu abuela ¿Tu abuela te cría? Si, si Mi abuela Paterna Fallece De un paro Respiratorio Estaba mayorcita Pero fallece De un paro Respiratorio Me hace sentir Gaby Mucho dolor En lo que relacionaba A la parte De la espalda Eso me hace referencia Como que hubiera tenido Tiempo acostada En reposo En mucha agonía Y sufrimiento Te digo porque Yo no aguantaba más Necesitaba descansar Y en este momento Decirte que te ama Tuvo tiempo acostadita En una cama ¿Qué le pasó Que tuvo tanto tiempo En reposo? Bueno Ya estaba viejita Y sufría del corazón Y bueno Si le dolía Siempre mucho La espalda Y le hacían El tratamiento Que ahora está famoso Que es de colocar Cositas para chupar La espalda Eso es milenario Y lo hacían Con compotas Lo recuerdo claramente El cupping Ese cupping Le hacían Le hacían a ella En la espalda Y ahora me hiciste Recordar eso Cuando tenía los dolores Venía una persona Y colocaban un papel Lo encendían Y lo colocaban En la espalda Para chupar la piel Para Para mejorar El dolor Pero ella sufría El corazón Y bueno Siempre se la pasaba En camadas La verdad Sí Sí Ella me hace sentir Dile a mi niño Que estoy descansando Gaby me hace sentir También a su vez Que cuando estaba En el plano terrenal Estabas un poco más joven Porque ella me dice Me quedo sorprendida De cómo ha crecido Cómo ha sido Independiente Eso me hace sentir También que se siente Muy orgullosa De ti Ella dice Dile a mi niño Que me siento orgullosa De todo lo que he podido Lograr de manera independiente Ella nunca te dijo Que te amaba Pero en este preciso momento Te lo dice Te lo manifiesta Una y otra vez Gabio Este Para que lo tengas Ahí en cuenta Y lamenta muchísimo La pérdida Pero yo estoy segura Que es tu abuela Por figura materna Sí Bueno Ella Era la mamá De mi papá La que La que me crió Porque la otra Vivía en Siria Tuve también Mucho contacto Con ella Pero venía Ocasionalmente Pero con quien crecí Fue con mi abuela paterna Imagínate Iba con ella Al mercado Sí Ella me crió Sí Ella Ella Y eso Ayuda muchísimo Yo siento que Eso es lo principal En este proceso De conexión O de conectarnos Con nuestros familiares Fallecidos El dar la oportunidad A Gaby De decir Un te amo Un te quiero Y también a su vez Nosotros poder identificar De que estar en ese plano Dimensión diferente No es distanciarnos Para toda la vida De esas personas Quienes están fallecidas Sino si podemos Establecer un contacto Así sea Para decirle Gracias Por haberme dado La oportunidad De compartir contigo Así como lo hace Ella contigo Tú le puedes decir Que gracias Por todo lo que me enseñó Ella te está escuchando Y dice Yo estoy agradecida De lo que te enseñé Y bien estoy agradecida Por tú Permitirme a mí Enseñarte Muchas cosas En la vida Le digo a ti Te digo a ti Gaby A todos los participantes Que quizá ven Que giro la mirada Un poquito Pero es para verle La carita A la señora Y poder transmitirte El proceso De comunicación Ella dice Me pareciera Que hubiera sido Su primer nieto O algo que sustituyó En ella Porque ella me dice Ese fue mi primer amor De nieto ¿Qué fuiste? Su primer nieto Digo porque ella me dice Ese fue mi primer amor De nieto ¿Cómo no voy a estar Agradecida Por haber participado En su vida? Así que No hay duda De que ella se siente Orgullosa De lo que hizo contigo Y sobre todas las cosas De haberle tú permitido Intervenir en tu vida Gaby Gracias Dile que la amo Un placer Y que la recuerde Con mucho cariño Siempre Un placer Un placer Un placer Un placer Bueno Podemos hacer Esta dinámica Como te había dicho Conectar Que mis seguidores Yo te llamo Por teléfono Yo me conecto Con el seguidor Que quiera Y tú lo vas a ver Tú vas a seguir Conectada Pero vas a ir Yo voy a estar Conectado con la persona Y tú por teléfono Puedes ir hablando Con esa persona Claro La llamada La voy a escuchar Yo por aquí Por tu teléfono celular Vas a poner algo Que yo le pueda escuchar La voz Te va a llamar Yo te voy a llamar Por el teléfono De mi pareja Tú vas a seguir Conectada en el live Pero no vas a estar No vas a estar Conectado yo contigo Pero tú vas a seguir allí Y vas a ver a la persona Conversando conmigo Y ellos Lo que pasa es que si me llamas En la dirección de internet Porque tengo El teléfono celular Que es de donde estoy Grabando la llamada ¿No tienes otro teléfono? Sí El de las redes sociales Que todo el mundo lo sabe Pues préstame un teléfono tuyo Ah bueno Si puedes O me lo escribes Por Whatsapp Y yo le digo a Carlos Que lo vea Y lo anote Ven para que Exacto Para darle la oportunidad A los participantes Que quieran conectarse Gaby Cuando le quieres colocar Flores a tu mamá Le colocas Flores blancas ¿Sí? Flores blancas ¿Cuál es el de número? Ya te voy a pasar El número De este teléfono celular Lo ponemos en altavoz Si se pudiese poner En altavoz Porque la idea Es que las personas Que están conectadas aquí Me escuchemos Todos juntos Y escuchemos también La experiencia De esta persona ¿Te parece? Claro, claro Yo me conecto Con la persona Pero tú vas a estar Por el teléfono Por el otro teléfono Exacto Vamos a hacerlo así El número De teléfono celular Ya te lo digo Y disculpa Que estamos comenzando Estas entrevistas Llorando Tan hermoso 0424 193 5585 Por favor Que nadie más la llame Porque la voy a llamar yo Exacto Por favor Ese es un número personal ¿Sabes? Que me está prestando aquí Una vecina Para poder Que se conecten Con mi persona Me voy a desconectar contigo Ya la estás llamando Ya te estamos llamando Y tú vas a ver Dale Aquí estoy escuchando Responde Aquí lo ponemos Listo En altavoz Voy contigo Katy Forever 18 Isme También voy a estar contigo Ok ¿Qué vamos a hacer por aquí? Ya me estoy conectando Con Katy Forever Si logro conectarme con ella La vas a ver Y voy a poder conversar con ella Hola Katy Hola Ay no No me veo No te veo ¿Cómo estás? Bien Yo sí te veo Pero está borroso Ay No se ve bien Vamos A intentar Con otra persona Porque Seguinda Alejandro Sabino Voy contigo Alejandro Vamos a ver Si la conexión Está bien Ok Hola Alejandro Hola doctor Encantado ¿Cómo estás? Primero felicitarte Por todo lo que haces De verdad que es Extraordinario Y nada Felicidades Gracias ¿Dónde estás caminando? ¿Estás en la calle? Bueno He salido de trabajar ahora Y nada Voy camino a mi casa Y según Entro en Instagram Pues veo tu like Y dije Voy a conectarme A ver qué pasa ¿En qué ciudad estás? Pues vivo en el norte de España Vivo en Bilbao En Vizcaya Me encanta Bilbao Me encanta Bilbao Es precioso Bellísimo Es una ciudad Que me dio la oportunidad Y me abrió Sus manos Sus brazos Y nada Encantado Daniela ¿Necesitas saber algo De Alejandro Sabino? Daniela ¿Estás viendo Alejandro? Ale, ¿cómo estás? Gusto saludarte Hola Daniela Encantado Alejandro Gusto saludarte Ale Mira Igual Vamos a dejar ¿Qué quisieras hacer? ¿Estás con Daniel Con asesoría generalizada O con familiar fallecido? ¿Qué quisieras hacer? No Es muy difícil Esa decisión No sé Es como No sé Dani Yo lo que tú quieras La verdad Lo dejo a tu libro Vendrío Lo que te nazca Y lo que te apetezca Energéticamente A mí me prefería Mejor Ale Que con Ángel de la Guarda Porque no te veo Conexión ahorita Con familiar fallecido Ok Ok Vamos con Ángel de la Guarda Ale Tu Ángel de la Guarda Corresponde a Luz Tu Ángel de la Guarda Corresponde a Luz La parte a nivel de salud Cuida mucho Lo que relaciona A la parte Somatal Reflujos Mala alimentación En lo que relaciona A la parte De comer en la calle En la calle Tu Ángel de la Guarda Me manifiesta En lo que relaciona A la parte A nivel laboral Hay estudios En lo que nos dice En esta parte Muchos dios De luces Para ti Con el número 15 En el número 5 Alie En nuestro Críneo No es entrante No temas Entrégate a Montero Para vivir Nuevas experiencias Ok Perfecto Gracias, besos Bilbao Muchas gracias para los dos Ha sido muy acertado, de verdad que era Lo que estaba como sintiendo Ya, o predecida, o intuía Así que nada, muchísimas gracias Doctor, y a tu compañera También, muchísimas gracias Besitos, y nada Feliz noche para todos Gracias Sabino Vamos a conectarnos Con una chica que está desesperada Que según entiendo Quiere conectarse con su hermana Este Que es Angeli Ah, pero no puedo conectarme live contigo Niña No puedo conectarme contigo Angeli No sé por qué Oh, Boris ¿Dónde está Angeli? No, no, no Agárrala Ahí está Porque no me aparecía No, dice que no puedo conectarme con ella Algo, algo, algo hace que no me Voy con Jogor Jogorita Jogorita ¿Será? Hola Vamos a ver si se... Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Joana Gómez Risco Ah, y esa es la abreviatura de tu nombre ¿Dónde estás, Joana? Estoy en Virginia Estados Unidos Sí, sí Vivo como a 12 minutos de Washington De Washington ¿Hace cuánto tiempo estás allá? Eh, hace cuatro años ¿Con quién te quieres conectar? ¿Con alguien? ¿Algún ancestro? ¿O con tu ángel de la guarda? Bueno, no sé Con lo que La señora tenga para mí O sea, lo que ella perciba Lo que ella perciba En mi energía No sé Estoy abierta a lo que ella tenga para decir Seguro Claro que sí Daniela Ahí voy Ángel Guardián Me parece ideal Ángel Guardián Porque siento Que necesita mucha orientación Y sobre todo Los pocos de seguridad A la hora de tomar decisiones Joana, no me digas Señora Porque estoy muy jovencita Y eso me acuerdo Más viejita Yo Me manifiesto A tu ángel de la guarda En lo que relaciona A la parte En el nivel De salud Joana Una pregunta que quería hacerte ¿Tienes ligaduras? ¿O tienes que En algún momento Tener un proceso De gestación Estás embarazada? Yo No Que sepa Tengo Tengo una hija Tengo una hija Tengo una hija Pero no Estuve embarazada Que sepa Joana Me manifiesta También Tu ángel de la guarda Reficita O verifica Mucho Su proceso Circulatorio Hay mucha debilidad Mucha descontentación En tu En tu proceso Corporal A tu mente Confiesa Tu ángel de la guarda En lo que relaciona A la parte Principal Joana Trata Expresar Más Lo que Esa persona Recuerda Que esa persona Quiere Tener la oportunidad O la disposición De verte lo mejor Pero si no No lo va a lograr Capsar La gente De la guarda Me habla Que lo que relaciona A nivel A nivel Verbal Pero relacionado En la parte Principal Traza y Hablar Hablar Más No pienses Tanto En el futuro Enfócate En el presente En el presente Me manifiesto También Tu ángel Guardián En relación A la parte A nivel Laboral Ten más La seguridad Que es lo que Deseis Hacer Aquilar A tu mente Recuerda Que cuando Pedimos Algo A nuestro Padre Celestial Y nuestro Ángel De la guarda Tiene la disposición De ayudarnos No hay limitación Alguna Que nosotros Podamos Alcanzarlo Joana Indicione Un besito Se te quiere mucho Gracias Gracias Mi amor Cumplimos El mismo día Por eso Quise conectarme Gracias Que bueno Un abrazo Un abrazo grande Feliz noche Muchísimas gracias Eres bella Buenas noches Gracias mi amor Igual Bellísimo Chao Chao Angeli sigue insistiendo Voy a intentar Angeli Pero no logro Cierre Desconectate Y vuélvete a conectar Porque No logro Conectarme contigo Angeli Sé que quieres Conectarte con tú Intenta tú No logro No logro No Tiene que cerrar Y abrir el directo ¿Quién más dijo yo? Aquí está Isme Isme 1994 A ver Saludos Luis Rafael El Gocho Hola Isme Hola doctor ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Todo bien Ponte en un sitio de luz ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad? Aquí Yo estoy en la Florida En Melbourne En Melbourne ¿Cuánto tiempo tienes allá? Tengo tres años Ah, ok Daniela Dime ¿Qué quisieras hacer El día de hoy? ¿Tistaje con algo Escuario o con familiar Fallecido? ¿Qué quisieras hacer? Con familiar fallecido Ok ¿Ese familiar fallecido Con que quisieras hablar Es un hombre? Sí, con mi papá Mi papá que cumple Siete años De fallecidos El jueves Lo primero que veo aquí Frente a mí Es un hombre Una de las cosas Que quería manifestarte Tú eres tu hija Mayor, menor O única hembra Porque me dicen Ella es tu amada Número uno ¿Qué eres en la vida De mayor, menor O única hembra? No, soy la menor Eres la más pequeña La mayor, menor O única hembra La menor La menor No, soy la menor Ayúdame a identificar ¿Por qué me habla mucho De malestar en la garganta? ¿En los últimos momentos De su vida Tenía dolencia En la garganta Difficultad para tragar ¿O qué le pasaba En lo que relaciona La parte de la garganta? Bueno, mi papá Era diabético Y él Le dio neumonía Él estuvo hospitalizado Y él se descompensó Muchísimo No, no estuvo entubado Porque tuvo algo Para dificultad Para tragar Si me lo manifiesta Me dice que En los últimos momentos De su vida No podía tragar ¿Logras reconocer El número 8, 18 O 28? Quizás el mes de agosto El mes de agosto Yo cumplo ahorita El 3 de agosto El mes de agosto Es mi cumpleaños No, yo cumplo año en agosto Mi papá cumple en septiembre Mi papá murió El 20 Exacto Una de las cosas Que quería manifestarte También a su vez Él me dice Dile que si yo pude Escuchar lo que me dijo En mi proceso De fallecimiento Así me lo manifiesta Y me dice también Que no te preocupes Por la despedida No sé por qué Me manifiesta eso Dile Dile a mi niña Esa debe ser mi mamá Porque yo no me pude Despedir de mi mamá Mi mamá murió Cuando yo estaba Aquí en Estados Unidos Y yo no pude verla No te preocupes No te preocupes Por la despedida Él me dice Dile que tenga siempre En su mente El último viaje Pero no sé por qué Me hace sentir Que ese último viaje No veo playa, piscina No veo como caminando Calles con oscuro En oscuro Con focos de luces Me dice Dile que no olvide Ese último viaje Él me hace sentir Con esto Que no te preocupes Por el tiempo Que no te podiste despedir Me hace sentir También a su vez De que no te preocupes Por las palabras Que quizás tú pensaste Que nunca él te pudo escuchar Pero sí te pudo escuchar Así me lo manifiesta Me dice Dile que me siento agradecido De todo lo que ha podido Lograr sin mí Así me lo manifiestes Para que lo tengas Ahí en cuenta Me recalca también A su vez No sé por qué Me manifiesta Algo en tu monedero De él No sé si es una foto Tamaño 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 Una célula Pero hay algo De él En tu monedero Algo en el monedero Me dice Dile del monedero Pero no sé Qué tiene que ver Al monedero La billetera No No tengo la foto Yo tengo la foto De él Y de mi mamá Que también falleció Los tengo al lado De mi cama La cartera Y el monedero Me habla de eso Esto Al menos que él quiera Que ponga una foto De él en el monedero Puede ser Me habla de lo que Tienes en el monedero De lo que tienes Dentro del monedero Así me lo habla De la foto De que tienes En el monedero Una de las cosas Que quería manifestarte Él me dice Tiene que le doy las gracias Porque siempre me habla Porque jamás Nos olvida Cuando se preguntaba En el inicio del contacto Que si querías hablar Con un hombre O con una mujer Claro Él me dijo Debería de hablar yo De primero Porque siempre Ella me dejan De segundo lugar Eso me hace sentir También a su vez De que fallece Primero la señora Y después él No Fallece el primero Y mi mamá Fallece después Ok Te digo Porque él me dice Siempre me dejan Para después Una de las cosas Que quería manifestarte Es que están juntos En el proceso De fallecimiento Si me lo manifiestan Me hace referencia De que están juntos Y que no tienes nada De que preocuparte Una pregunta Que te iba a hacer Y ya de último Para pagar la oportunidad Otra persona ¿Tienes una niña? ¿Hay una niña? ¿Una niña Pequeña Nacida? ¿O quieres una niña tú? ¿Tengo como hija? Sí, tengo una hija Tengo una hija De 26 años Él yo le digo Que tiene que hablar Muy rápido Y él me hace Con su mano Y me dice Claro, si me estuvieran Viendo en el video Pero él hace Con su mano Como la señal Dile que Dios me bendiga A la niña A la niña De ella A la niña Eso me hace sentido Y le mando La bendición A tu hija Porque mi hija Fue su primera nieta Como yo Lamento muchísimo Como la fe De vida Gracias Muchas gracias 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 por todo Gracias doctor No me pierdo Sus likes Gracias Gracias Y yo no paro De llorar Con todos Ajá ¿Quién sigue? Este Katy Yo me intenté Conectar contigo ¿Verdad? Y Angeli Que Ay Pobrecita Ella quiere Ajá Vamos a ver Voy contigo Angeli Ahora sí Parece que ahora sí Mayra Piñero Vamos a intentar Yo voy a tratar Hola Hola ¿Tú te quieres conectar Con tu hermana? Sí Ya ¿Dónde estás Angeli? Estoy en Orlando Florida ¿Cuánto tiempo Llevas allá? Tengo casi Cuatro años Ya Y tu Y tu hermana Falleció hace poco Falleció el año pasado En Colombia Sí Falleció hace poco Ya la siento Ah Ok Daniel Ok Una de las cosas Que quería preguntarte Tu nombre Por eso Que no le escuché bien Mi reino Mi nombre es Angeli Fernández Angeli Angeli Una de las cosas Que quería preguntarte Tu mamá Está viva ¿Verdad? Tu mamá La mamá de ambas Está viva Sí Te digo porque ella me dice Si algo yo lamento mucho Daniela es El dolor Que he dejado en mi mamá Y me lo manifiesta Quería manifestarte algo Angeli ¿Por qué me hace sentir Tanta Tanta Como calor Sudoración O si Tiene fiebre En los últimos momentos De su vida Porque veo como Descompensación en su cuerpo Siento como cuando Era persona Tenía mucha fiebre Pues la verdad Infección en los últimos momentos En los últimos momentos de su vida Hace sentir una infección Una de las cosas Que quería manifestarte Ella me dice Tiene tan solo Siempre que la conexión No fuera tan directa Para ti Sino para tu figura materna Ella dice Tiene a mi mamá Tan solo Que me perdone Por el dolor Que he estacionado Por el dolor Y el vacío Que me he dejado Que viene a conmemorarse Ahorita En este mes de agosto Que ella se sonríe Y dice Daniela Dile que si voy a estar Ahí presente No voy a estar En cuerpo físico Pero si en espíritu Voy a estar ahí presente Que se conmemora Ahorita en el mes de agosto Ahora en el mes de agosto En agosto Siempre va a tardar Porque yo sé Que me encantaba la vida El cumple El cumple El cumple El cumpleaños De uno de sus Hijos mayores Ella dejó Tres niños Y el El mayor Cumple ahora En septiembre Septiembre Te digo Pero es comenzandito El mes de septiembre ¿Verdad? Sí Te digo Porque ella me dice Los primeros días Del mes de septiembre Ella me dice Dile a mi familia Que muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le han brindado A mis hijos Así me lo manifiesta Pero todo pasó Demasiado rápido Ya no había vuelta atrás Así me lo recalco Que ella me dice Quiero que le digas A mi mamá Que lucé hasta el último Momento de mi vida Para poder permanecer viva Pero ya mi cuerpo No me daba más A mí me pareciera Que de un manera u otra Lo que le afectó muchísimo Fue la infección Que tenía Ciertamente tenía cáncer Pero tenía una infección Pero tenía una infección Digo porque había Mucho hipercerme en ella Que eso fue Lo que le hizo Que se consumiera De manera más rápido Ella te manda La bendición Y te dice Hermana No hay nada Que por fuera Todo lo que te puedo decir Es gracias Por cubrir tantos espacios Gracias Gracias Muchas gracias De verdad Lo necesitaba Gracias Yo sé Por eso trataba De comunicarme contigo Porque veía Tu desesperación Y lo logramos Y lo logramos Muchas gracias De verdad Me encanta Gracias Saludos Esto es muy fuerte Demasiado No es fácil Y más aún Cuando uno ve Desde los dos episodios La persona fallecida Llora Los familiares lloran Y uno en medio De esto Estamos tú Y estoy yo En medio de esto Pero yo siento Que de una manera u otra Esto nos ayuda Gaby A ayudarnos a reconocer De que este plano De dimensión diferente No está tan lejos Si no estamos Certificados De lo que nosotros Nos imaginamos Daniela Es con una sola L ¿Verdad? Tu nombre ¿No? Para ponerlo aquí Como pin Para que la gente Sepa cuál es tu Instagram Mi nombre es Daniela Daniela Punto Punto Medium ¿No? Daniela Medium ¿No? Daniela Corrido Daniela Medium Con M al final No hay un No hay un punto Entre Daniela Y Medium No, nada Ah, bueno Lo voy a colocar aquí Como pin Confirma, Carlos Por favor Que es Daniela Medium Lo puse bien Sí Ahí lo puse Está bien escrito Exacto Perfecto Daniela Medium Con M al final Sí está bien Bueno Vamos a ver Aquí está Hi, Ferreira Estoy agarrando al azar Muchachos No Esto no está Preprogramado Yo veo Quién está conectado Y Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Oye, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Dónde te encuentras? Aquí en La Guayra ¿Con quién te quieres conectar? Con mi abuela Con tu abuela Es que es increíble Mira, cuando me pasan las voces Gaby Ya yo logro identificar De manera automática Con quién van a hablar Me parece leal Que hayas elegido Hablar con tu abuela Porque esa mujer O sea, yo siento Que como que no tuviste mamá Fue así como la situación Más o menos parecida A la de Gaby Estos señores De que te crié Ella me dice Y me llama mucho la atención ¿Cómo es tu nombre? Porfa, disculpa Ygilio Ygilio con H Ygilio Le llama mucho la atención Ygilio El resultado es que Ella no se llamaba así Ygilio Sino se llamaba de otro nombre De que ella me dice Mira, señorita A mí no me importa Si él tuvo mamá O no tuvo mamá Pero yo fui tu mamá ¿Sabes? Es autoritaria la señora Ella es, ¿sabes? Es fuerte Ella es la que domina En una relación En una crianza Para con un hijo Una de las cosas Que quería manifestarte Ella me dice Pregúntale Si hoy en día Ya come todo Lo que yo le enseñé a comer Eso me hace sentir Que fue una persona Que cuando estabas En la etapa de la infancia Fue la que te enseñó A alimentarte Porque no te gustaba Comer nada Así me lo manifiestas Una de las cosas Que quería manifestarte Me pareciera Si hicieras algo A nivel profesional En conmemoración A ella Es decir Como cuando yo soy médico Porque mi mamá Fallecida Fue médico Y yo quiero hacerlo Yo dice Dile que estoy agradecida Sobre todas las cosas Con la vida Que le ha dado la oportunidad De poder lograr Lo que yo no pude lograr nunca Así me lo manifiestas ¿Qué? ¿Por qué me hace relación De eso profesional? ¿Por qué me hace relación De que ella no le importaba De que existiera mamá Y sobre todas las cosas De la comida ¿Qué pasaba? ¿No te gustaba comer De lo que pasaba ahí? A ella le gustaba comer mucho Sabes que ya últimamente En su edad Ya a los 80, 90 Pues ya tenía Como un poquito De Alzheimer Entonces peleamos con ella Porque ya había comido Y se le olvidaba Que comía Pero ella siempre comía Muy bien Tenía esa manera De comer siempre muy bien ¿Qué haces a nivel profesional Que la comunidad Nos une a nosotros? Ella me dice Es como ser una sola persona A nivel profesional Es como cuando Ella no pudo lograr algo Pero lo estás haciendo tú Bueno Trabajo en una aerolínea Trabajo en la aviación Pues en aeropuerto Aerolíneas Trabajo en este momento Y ella viajó mucho conmigo Por eso disfrutó mucho conmigo Porque yo la llevé Ella fue mi Mi llavero de viaje Cada vez que podía Pues viajaba conmigo Y yo la llevaba conmigo siempre Por eso que yo se sonríe Y me dice Daniela Yo estoy feliz De que él estudió eso Porque yo he estado Siempre muy complicada Con él Claro Se conectaba conmigo En los viajes A nivel internacional Que estudias Porque trabajabas En una aerolínea Trabajas en una aerolínea Algo que quería manifestarte También Ella me dice nuevamente Me dice Yo estoy agradecida Sobre todas las cosas Pero la veo No es un agradecimiento De todos los logros materiales Sino sobre todas las cosas Los logros en calidad humana ¿Sabes? Que es lo que Ella le da más referencia A eso Ella dice Yo estoy agradecida Con la vida Por la calidad humana Que tiene mi muchacho De que es muy humilde Es muy empático Es muy dado Con las demás personas Y eso para ella Es súper importantísimo Ella falleció De un paro respiratorio No la veo con ansiedad Como quizás La chica anterior Del pistaje anterior La veo muy descansada La veo muy en paz Lo que sí me hace sentir Es mucha sensación De sed Me hace sentir Como cuando una persona Fallece con mucha sed ¿Sabes? No la siente En un centro asistencial Me hace sentir Mucha resequedad De sus labios Puede que en los últimos momentos De su vida Se hubo un proceso De descompensación Deshidratación O algo relacionado Con algo A nivel físico Se puede decir así Logra reconocer Porque ella me hace sentir Sed Descompensación Deshidratación Sí Fue Fue El paro respiratorio Allí Fato Y este Como Duró Nunca perdió la conciencia Siempre estuvo consciente Hasta el día siguiente Duró muchísimo Fueron muchas horas Y los doctores decían Que era una guerrera Porque ella no De joven Como que en dictadura Hasta que bueno Ya le tocó irse Pues no le quedó de otra Pues ya No era su Ya era su momento Bueno Sí Esto me hace sentir Ajá Yo complacía En haberse servido Como medio Y canal de comunicación Para ti Bueno Si le quieres decir algo Que ella te puede escuchar Una Una Daniel Una pregunta Este Mi papá Está ahí Lo puedes Lo puedes ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes sentir a mi papá? ¿Se puede? ¿Lo puedes? Lo que pasa es que Como señora No lo deja hablar Ella es la que Inicia y cierra la sesión Ella dice Él hable de la otra oportunidad Claro que pasa Que como son pistas Y mensajes tan cortos Yo me voy Al que primero hable Pero ella me dice Sí, en la fila Está aquí presente Pero yo soy la que Necesito hablar Es muy dominante Yo es la que manda ¿Sabes? Eso no me meto Bueno Bueno Buenas noches Gracias Gracias Un millón de gracias Un abrazo Gracias Daniela Muchas gracias Un beso Gracias Chao Bueno Si me puedes llamar Mi abuela Y la familia está mal Me gustaría saber Si ella está bien Vamos a ver Coronado Coronado 17 Ustedes se pueden conectar Con ella Por Daniela Medium Es el Instagram de ella Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Norberto 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 Sí ¿Dónde estás? En Caracas Ah, estás aquí ¿Qué dices? Que alguien falleció ¿Quieren saber si está bien? Sí Sí Mi tío falleció Hace casi dos meses Estaba en Perú Y él era diabético Y precisamente Por el tema del COVID Es lo que nos dijeron El contraste del COVID Quedó aislado Y como por dos días No sabíamos nada de él Y después Nos dieron la noticia De que había fallecido Ok Yone ¿Cómo estás? Buenas noches Él Hola ¿Cómo has sido? Sí Sí Un hijo Que estaba con él Allá Para serte sincera No te puedo hablar de alguien Que no veo aquí frente a mí Cuando esta persona Cuando las personas fallecen Y tienen hijos El contacto directo Es con el hijo Un canto contigo Por eso te digo Que me pareciera Que tuviera un hijo nacido Porque está aquí parado Frente a mí Pero no me habla nadie Y si no me habla nada Y si no me habla nada No sé qué decirte Es más Me dice La conexión principal Es con mi hijo Él sufre mucho por mí Eso me hace sentir Que automáticamente Debemos hablar con el hijo De igual manera Para que no pierdas el contacto Yo te voy a hacer pisaje Con Ángel de la Guardia Si me lo permite Ok Ok Tu Ángel de la Guardia Manifiesta primero que nada En lo que relaciona A la parte a nivel de salud Me recalco Me dice Quiero tener los pensamientos centrados Siento que te atropellas mucho Con los pensamientos Así me lo manifiesto Tu Ángel Guardia En tu importe En qué dirección Deseas avanzar En lo que relaciona A la parte a nivel sentimental Tu Ángel de la Guardia Me manifiesta Hay como vacío Hay como despección En lo que relaciona A esta parte Esa es mental Y no te limites A la oportunidad De ser feliz En relación de pareja Me manifiesto En lo que relaciona A la parte a nivel laboral Tu Ángel de la Guardia Siento que Estás en un momento Donde sientes Que los chicos Se te cierran Que los cargos Se te cierran Veo muchos tiros de luz Para ti En el número 28 Me imagino Que ya se ve En el mes que viene 28 28 Del mes que viene Así me lo manifiesto Tu Ángel de la Guardia Pero siento que Lo primero que debes hacer Es ordenar Tus pensamientos Ver En qué dirección Donde te vas a hacer Para que tu ángel Te pueda ayudar Con placer Haberse atendido Por el medio Y el canal de comunicación Y bueno Lamentándolo La pérdida Y que no te hubiera Podrías hacer conexión Porque si antes La conexión directa Está con tu hija El mismo me dice Yo quisiera Hablar con mi hijo O sea Siento que ¿Cómo hablo con otra persona Si él no me transmite más nada? Ok De la pérdida A mi primo A ver Si se conecta Exacto Ustedes pueden contactarla A ella Y hacer una sesión Con ella Más allá de este live Ella Ahí estoy yo Dejando su Instagram Y bueno Las personas Que no puedan conectarse Pues Este Ya saben Que ella Es muy buena Dale gracias Buenas noches Buenas noches Gracias ¿Quién? Llámame Quisiera hablar Con mi abuelo Johan Johan o Johana Johan Creo que es Álvarez Estoy tratando De conectarme contigo Johan Hola Hola buenas ¿Cómo estás Johan? ¿Dónde estás? Bien Gracias En Chile En Chile ¿Y usted? Bien Caracas Cuéntame ¿De quién quieres Saber? Mira De mi abuelo Me gustaría saber Ok De tu abuelo ¿Tú eres venezolano Y estás en Chile? Colombiano Eres colombiano ¿Cuánto tiempo Tienes en Chile? Dos años Dos años Dime Daniela Ok Johan Gusto saludarte Buenas noches Bueno Vamos a hacerte Un saludo Con familia Fallecidos Abuelitos Una de las cosas Que quería manifestarte Me hace sentir Mucho dolor En lo que relaciona A la parte Corántica A la parte Del pecho Si me lo manifiesta Tu ángel de la guarda Tu familia Fallecido Perdón Me manifiesta También a su vez En lo que relaciona El proceso De vida terrenal No sé por qué Me hace sentir Caminando Sobre tierra En su vida Ante muchas situaciones Indeterminadas ¿Qué vienes a conmemorar Que él dice Que él dice Dile que voy a estar ahí Presente Y sobre todas las cosas Porque me siento Muy orgulloso De él ¿Qué vienes a conmemorar Ahorita? Que él dice No me lo voy a perder Mira realmente Pues O sea Voy a dar un cambio Drástico Y como lo espiritual A conmemorarme Más espiritualmente Ok Te digo Porque él me manifiesta Él me dice Voy a estar aquí Presente Siempre para guiarte Te pido por favor Cuando quieras conectarte Con estas personas Quienes están en este plano Dimensión diferente Ciertamente Esto es muy importante En su vida terrenal No le pidan Tanto ustedes Como todas las personas Que se están conectando Hoy en esta noche O están aprendiendo A este proceso De conexión Entre tierra No hay que pedirle A los fallecidos Que nos cuiden Que nos protejan Porque Para eso tenemos Nuestros ángeles guardianes Hay que pedirle Están solo Acompáñenme Hasta cuando tú quieras Un gran placer Un abrazo angelical Muchísimas gracias Por permitirme Llegar a ti Como medio Un canalizador De ángeles Liza Muchas gracias Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias Johan Qué lindo Uno más Y me vuelvo a conectar Contigo Quiero conectar Con mi mamá Dice Pedro Vamos Contigo Pedro Hola Pedro ¿Cómo estás doctor? ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? En Orlando ¿Te acuerdas? Hablamos otra vez Claro, claro ¿Cómo está todo? Todo bien Todo tranquilo Gracias a Dios ¿Te quieres conectar Con tu mamá? Con mi mamá Con mi mamá Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte Buenas noches Bueno, sí Sabía que era con tu mamá Porque cuando uno escucha Las voces de los participantes Y automáticamente Se ve la persona Que está fallecida Frente a mí Una de las cosas Que quería manifestarte Ella me habla De mucho malestar En lo que relacionaba A su proceso De vida terrenal ¿Por qué me recalca tanto Que ya puede caminar? Me dice Dile a mi muchacho Que ya puedo caminar Y me puedo desenvolver Por sí sola ¿Por qué me manifiesta Tanta alegría En que ya puedo caminar Y me puedo desenvolver Por sí sola? ¿Qué pasaba En los últimos momentos De su vida Que había como una limitación Motora En extremidades inferiores? ¿Qué pasaba allí? Porque ella me dice Dile eso Repítenle que ya puedo caminar Sí, porque ella En los últimos días Quedó como en silla de ruedas Quedó en silla de ruedas Digo, porque ella me hace Me levanta sus piernas Y me dice Dani Menciónle que ya puedo caminar Así me lo manifiesta Una de las cosas Que quería manifestarte Ella te da las gracias ¿Tiene una hermana? No, hermano Un hermano Digo, porque ella me dice Dile que le doy las gracias A los dos Por eso pensaba Que era mujer Pero a los dos Por haber respetado Mi decisión De fallecimiento Me hace sentir Que ella no tuvo traumas En el sentido De que la llevaron A un centro asistencial Sino que ella fallece En su casa Así me lo manifiesta A mí me dice Dile que le doy las gracias Por dejarme Donde yo quería En los últimos momentos De mi vida Así me lo manifiesta Una de las cosas Que quería manifestarte También a su vez Me hace sentir Como que No hubiera sido enterrada Sino cremada Porque ella me dice No importa Donde están mis restos Yo siempre voy a estar Con mis hijos Así me lo manifiesta Logra reconocer Porque me habla De sus restos Está cremada Sí Sí Una de las cosas Que quería manifestarte Me habla de una niña nacida Una niña Una hembra nacida De la mano De uno de sus dos hijos Ella me dice Era la luz de mis ojos Así me lo manifiesta Inclusive La niña Tiene muchas actitudes De la mano de la señora Así me lo manifiesta Me hace sentir Que sobre todas las cosas La mirada Ella levantó su mirada Y me hace referencia De que esta niña Se parece mucho A ella Así me lo manifiesta Ella me dice Dile que sobre todas las cosas Yo siempre voy a estar con ellos Estoy orgullosa De todo lo que he podido lograr Sin mí Y sobre todas las cosas De que no siente No debe sentir Sentimiento de culto Porque no se podían hacer Por mí Así me lo manifiesta a ella Te doy las gracias Por permitirme llegar a ti Como medio Un canalizadora de ángeles Y muchísimas gracias Por la confianza Lamento muchísimo La pérdida También Gracias Gracias papi Cuídate Cuídate un beso Chao Besos Ay Dios mío Qué fuerte Un último Uno último Y te llamo ¿Sí? Ok Y te llamo Para conectarme contigo Y despedirnos Si me va a dar algo A mí me va a dar algo Hola Roa ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? En Barranquilla, Colombia Te quieres conectar Con tu papá ¿Te quieres conectar con tu papá? Dijiste Sí, con mi papá Con tu papá ¿No tienes más luz? Sí Ajá Es que ahí estabas en la sombra Ahí estás a contraluz Hiciste un movimiento Que te veías más Sí Eso Allí Volteado Allí Muy bien A ver Daniela Ok Él quería conectarte Con su figura paterna Una de las cosas Que quería preguntarte ¿Por qué tu papá Dice que no era su hijo Si era su gran amigo Su apoyo Me hace sentir De tu parte Que te ve Como el hijo mayor O el único varón De la mano De sus hijos nacidos Digo porque me dice Ese era mi hijo Ese era mi gran compañero Mi gran amigo Mi confidente Él me dice Sobre todas las cosas Perdóname Dile que me perdone Por el tiempo distante O por el tiempo en vacío Así me lo manifiesta Me dice Nunca tuve la oportunidad O la vida me dio la oportunidad De poderle decir Que me perdonara Por el tiempo en vacío Así me lo manifiesta Me dice Que más bien Está agradecido contigo Por todo lo que hiciste por él Sin él sentirse merecedor De todo lo que hiciste por él Así me lo recalca Me menciona también A su vez En lo que relaciona El proceso de vida Como tal Mucho molestar En lo que relaciona La parte de la garganta No sé si tuvo una intubación Entotraciana Una intubación A soparina Simplemente Me costaba mucho Tragar De glutir Así me lo manifiesta Me hace sentir Él me dice Yo creo que La vida me dio La oportunidad De poderme arrepentir De mis pecados Porque tuve mucho sufrimiento En los últimos momentos De mi vida Así me lo manifiesta Me menciona también A su vez En el proceso de conexión Como tal Me dice Quiero que le digas De que estoy bien De que Más bien Le pido perdón Por todas las fallas O los errores Que tuve En el plano terrenal Pero fue él Mi mejor amigo Mi confidente Así me lo manifiesta Gracias doctor Gracias 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 Me dice Que estoy con su abuela Debe ser con su figura materna No la veo aquí Pero me dice Que te lo va a llegar Gracias Muchas gracias Muy amable Daniela Vamos a cerrar Esta llamada Haber compartido contigo Bueno con todas las personas Que han estado conectadas No pero me tengo que conectar contigo Ok Por el live Voy contigo por el live Y cierro la llamada Tan bella Ay Chicos Es una hora Y yo sé que hay tanta gente Que quiere conectarse Hay tanta gente Que quiere saber Gracias Y traté de conectarme Con la mayor cantidad De personas posibles Pero Ahí está La red de ella La escribí bien Daniela Medium Daniela Medium Con M al final Bueno Gabi Mira yo súper complacida Por la invitación Por darle la oportunidad A todas las personas No de que vivan esta experiencia Sino que sepan De que hay un camino Un hilo muy estrecho De conexión Entre cielo y tierra Y que bueno Dios me ha dado la oportunidad Como Medium Canalizadora de Ángeles A ayudar a las personas A llevarse un poquito De tranquilidad De paz Tanto para ellos Como para nosotros Como familiares En este plano terrenal Quería comentarte algo Ya para finalizar Hay un muchacho aquí Que falleció De un accidente de tránsito Me manifiesta Veinticinco Veinticinco Treinta y cinco No sé si tiene Veinticinco años Treinta y cinco años Pero no me hace referencia Que está conectada A las personas Aquí en el Instagram Sino que es De tu De tu pareja Es amigo O compañero O conocido O familiar De tu pareja Digo porque me hace referencia Me dice Me dice Dile tan solo De que todo está bien Pero me pareciera Que fuera por familiar Familiar Quien fallece Por un accidente de tránsito O muerte súbita Me dice Su mamá está viva En este plano terrenal Te digo porque me dice Que te utiliza a ti Como medio Y canal de comunicación Para hacerle sentir A la familia De que Él está terminando De asimilar A pesar del tiempo Que ha pasado Lo que sucedió Fallece de un accidente Algo muy rápido Muy brusco Muy tóxico Te digo Pero él me dice No está nadie En presente aquí En mi familia Tan solo Este te hace sentir Por ti De que Que le notifique A su familia Que tú eres parte De esa familia Que le está bien Logres reconocer A esa persona Porque él me dice Yo lo puedo reconocer Daniela Pero dile que estoy bien Logres reconocerlo Un hombre De mis mejores amigos De mi infancia Wow Sí Te digo Porque él me dice Dile que tan solo Lo utilizo a él Como medio Para hacerle sentir De que estoy bien Digo porque es Súper jovencito Está muy muy joven No habla ni muy bien Ni es muy ansiosa No sabe esperar Esto también va En parte de la inmadura Pero me decía El que está sentado al lado Dile que está sentado al lado El mensaje era contigo Yo complacida De haber compartido Con usted El proceso De conectar Daniela No he parado de llorar ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú? Yo no puedo Yo no puedo parar de llorar Es difícil Es difícil No, 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 no Esto es muy fuerte Este Gracias de verdad Muchísimas gracias Gracias por conectarte Con nosotros Eres fantástica Ay, complacida Yo no sé por qué Decía cazadora De ángeles Pero Ya no cazo ángeles Ellos están con nosotros Y eso es lo que debes aprender Tanto tú Como todas las personas No se invoca nada Mira que lo demuestra aquí Gaby Y a todas las personas Que estamos conectados No hace falta tabaco No hace falta cartas No hace falta péndulos No hace falta Respetando todas las religiones Para nosotros Tener la disposición Gaby De decir un te amo Un te quiero O yo sé Que estás bien Nosotros no debemos Utilizar mecanismos O herramientas De comunicación Para hacerle llegar Ese familiar Que está fallecido Decirle te amo Nuestros ángeles de la guarda Pedirle Bendiciones Se les quiere muchísimo Y gracias por la conexión